Sí, gracias, presidenta. La verdad es que me sorprende mucho su pregunta, me sorprende mucho más el detalle. Vamos a ver, reducción de la deuda pública. La deuda pública sobre el PIB subió por encima del 100% en el año 2014 y bajo el Gobierno del Partido Popular prácticamente no se redujo. De hecho, en este año ha bajado en dos puntos porcentuales, que es lo mismo que ustedes hicieron entre 2014 y 2017. O sea, ¿de qué me está hablando? Pero si la reducción de deuda pública, el primer Gobierno que se lo ha tomado en serio es el Gobierno del Partido Socialista. En segundo lugar, las pensiones, la revalorización de las pensiones. Yo creo que su partido político ha convalidado la revalorización de las pensiones. Entiendo que estará de acuerdo en que nuestros mayores tengan pensiones dignas. Y habrá escuchado usted al nuevo ministro de Inclusión y Seguridad Social con sus propuestas de reactivar cuanto antes al Pacto de Toledo para buscar una solución a la sostenibilidad a medio y largo plazo, que es lo que nuestro país necesita. Pensiones dignas hoy y dentro de 20 y dentro de 40 años, con una visión responsable de largo plazo. El salario mínimo interprofesional, todo el mundo sabe que en los últimos años se produjo una devaluación salarial real, que nuestros trabajadores han perdido capacidad adquisitiva y que sin poner en riesgo la creación de empleo y el crecimiento económico tenemos que seguir mejorando la calidad del empleo en nuestro país. La reforma laboral, pero vamos a ver si este Gobierno ha puesto en marcha un proceso de diálogo social, que es como hay que hacer las reformas si queremos que perduren y no unilateralmente por parte del Gobierno. Hemos propuesto un real decreto ley para atajar el problema del posible despido procedente por bajas médicas, que yo espero que su partido también convalide. O es que no está de acuerdo en corregir un problema que unánimemente los empresarios, los trabajadores y todos los agentes sociales consideran que es un abuso que hay que atajar. Y finalmente, reducción del déficit. Pues para reducir el déficit lo que necesitamos no es prorrogar los presupuestos, es justamente adoptar unos nuevos presupuestos generales del Estado, que es lo que la Comisión Europea nos pide que hagamos y lo que este Gobierno quiere hacer lo antes posible. Ahora bien, yo voy a tomar una reflexión.